¡Chao! ¡Estupendo! Nos viene a acompañar el día de hoy también. Es toda una eminencia en quesos, porque además es el presidente de la cofradía internacional de los queseros, el señor... ¡Hola, Baccholini! ¡Un aplauso! ¡Ven a la mesa que tenemos acá! Oye, viene con tremendo traductor nuestro fré redondo. Sí, sí, está bien. Yo me vine para acá, ¿está bien acá atrás? Sí, ¿cómo están? ¿Está bien acá atrás? ¿Estoy bien? ¿Bien? 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 Ah, yo no le voy a hacer nada. ¿Bien? ¿Bien? Hola, hola. Hola. ¿Bien? ¿Bien? ¡Antonio va! ¿Antonio va? ¿Cómo se va? ¡Se va muy bien! ¡Oh, con Pancho! ¡Oh, Pancho! ¡Con amigo! ¡Con amigo! ¡Con Fred ya se conoce! Sí, ya nos conocemos. Oiga, y tanto queso y nosotros... ¡Mira esta mesa! ¡Y nosotros sin tomar desayuno! ¡Y nosotros no tenemos ideas de todo lo que tenemos acá en la mesa. Así que vamos a partir por... ¿Cuál es el queso más... el más, 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 más equisito? El más fino, el más delicado, el más... El queso azul, ¿qué tiene el queso azul que es tan rico? Porque además huele, tiene un olorcillo muy fuerte. Ok. Le pongo, ¿por qué el queso azul, el fromage azul, es muy fuerte, pero a la vez muy duro? Bueno, es el pelicillón, es el blu que dice eso. Es el pelicillón, es el champiñón, todo simplemente que se desarrolla dentro, que hace resaltar el sucre del leche. Ah, ok. Que dice que el contenido, que es como el champiñón, el champiñón, el hongo, eso hace que se saca el azúcar del queso y por eso que da un toque dulce y fuerte a la vez. Ya, vamos a tener que verlo. Ah, ¿cuánto cuesta más o menos un queso azul? Ah, eso no sé si sabe en Chile los precios. Ah, un mal, pero pregúntale por si acaso, ¿cuánto puede llegar a costar? ¿Se comió un cuta en fromage, plus o menos? El fromage, si es olé de vache, olé de chévere, o olé de vache o brebis, Sí, obviamente, yo no conozco el queso azul. Ah, obvio, obvio. ¡Qué barato! Que no conoce, resumen, no conoce los precios en Chile, porque llegó de Francia ahora. En Europa, pero no se puede comparar, porque después tú tienes la importación y todo es mucho más caro aquí. Pero hay queso de todos los precios, porque todos estos quesos se pueden encontrar en Chile. Todo esto. Queremos probar el queso azul y queremos saber con qué se puede acompañar. Ah, voilà. Con un vino, con una galletita, o con una marraquita. ¿Qué es el vino que le faudra manger o boire para haber du bleu? Alors, avec le bleu, évidemment, il faut boire un vin rouge. Vino tinto. Vino tinto. Vino tinto. O, ce que es formidable aussi, si tú boies un vin blanco, légèrement sucré, licoré. Ah, o vino blanco, pero muy azucarado. Ah, ok. Queremos probar vino blanco azucarado con el queso azul, que es como mar. Podemos probar. Es el tinto cabernet sauvignon. ¿Quiere probar? ¿Con qué tipo de tinto lo recomienda? Cabernet sauvignon, silla. Ah, cabernet sauvignon. Cabernet sauvignon. ¿Qué pasa el cabernet sauvignon? Oye, estaba a punto de pedirle que me diera una probadita de algún queso que fuera. Ah, vale. Quiero probar. Aquí tiene dos cuchillos y puedo mostrar cómo se corta un poco el queso, si quiere. Yo quiero probar como el queso más fino que tenga Bolán para que nos dé a probar aquí. Pero que no sea tan fuerte como el otro. Es muy fino. Es muy fino que está cerrado. Pero no, abrámoslo. Tiremos la casa por la ventana en lo que estamos. No te recomiendo. Yo quiero probar un fromage que no sea tan fuerte. Y saber cómo lo corta. Si ella quiere comer un fromage que no sea tan fuerte. Y comer. Ah, no, no. Es italiano. Sí, sí. El fromage. El fromage. ¿Tú querías comer el mismo fromage que Carla Bruni? Ah, ¿quieres el mismo que Carla Bruni? Sí, pues ahí va arriba. Obvio, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es el de Carla Bruni, el de Ratatuito? Yo lo sé, porque yo he servido el fromage de Carla Bruni. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es? Traduzco, él como tiene la queserilla la confregnación oficial que sirve el presidente de Francia, él conoce perfectamente cuál es el queso de Carla Bruni porque él le daba el queso y te ofrece el fromage de Carla Bruni. El fromage de Carla Bruni. ¿Cuál es? Vamos allá, vamos, vamos. Todo está aquí ahí, sí, sí, sí. Vamos, por allá. ¿Cuál es el de Carla Bruni? El favorito. ¿Cuál sería? Sí, sí, sí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Caliente, caliente, caliente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Este! ¡Qué afecto! Ese es de la familia de los bríes, de los cámen, de los cámen, de los cámen. Es de un brí, vale. Y lo vamos a probar así como, ahí, a capela nomás, ¿no? Así que este es el queso favorito de Carla Bruni. ¿Por qué lo come Carla Bruni? Y mira cómo se corta con su cuchillo. Estoy nerviosa porque siento que voy a tener un poco de Carla Bruni en mí. Tú te la crema aquí. Es como un platito. ¡Uy, es cremoso! Esos son esos que se... A comer. ¡Ay, qué miedo! Sí, 345 calorías tiene, ¿ah? Muy bien. Por la porción. ¡Es fantástico! ¡No, casi! ¡Es fantástico! ¡Ah, bueno! ¡Es fantástico! Tiene muchos 100 gramos. Oye, a ver... ¿Le preguntamos a qué tiene este cuchillo detrás que tiene? Mientras la Janine pregunta, ¿prueba y quiere preguntar? ¿Sí? ¡Qué cosa más rica! Oye... Se me va a romper la hiela, ¿vi? Oye, tu pregúntale después a Roland. Sí. ¿Cuál es el queso más fino, más fino? Así, top de línea, top de línea. Él lo dijo el azul. Él dijo el azul, claro. Pero, ¿cuál es el más difícil como de preparar? O lo más excéntrico, ¿me entiendes la pregunta, no? Él quería saber si hay un fromage muy, muy, muy bizarro o excéntrico, que hay algo especial que explique, como un truco... Oye, qué maravilla, Calabruni, ¿eh? Ella sabe. Calabruni sabe de queso. Qué rico, ¿eh? Ya. Y ahora, yéndonos para el otro lado, ¿cuál es el queso más sencillo, el más fresco? Ella me preguntaba, ¿le entendió un truco, algo especial? Para empanar con queso, por ejemplo. Ya. ¿Queso que tiene un gusto... ¿Quién gusto? Bien, bien sûr. Todos, ellos tienen un gusto. Todos, ellos tienen un gusto muy particular. Todos son particular. Todos son particular. Vous avez el más bonito plato del fromage del Chile, aquí. Derás, el más grande plato que puede estar en Chile. Pero podemos explicar un poco la diferencia de plato. ¿Puedo explicar? Para el apéritif. Para el apéritif. ¿Cuál sería? Para el apéritif. El pequeño como esa. Ah. Oye, está fantástico. Es fantástico. Sí, el nombre. El nombre. El nombre. ¿Esto, cómo se llama? ¿Es este? El tipo de queso. El tartar. Mira. Es eso. Es eso. Y tú pones un poquito como esa. El tartar. ¿Es esto para el apéritif? Oh, gracias. ¿Todo lo podemos mostrar que la caméra... Ahí va a poquito, Fred. Vale, mira. Aquí. Y que tiene el sabor de Provence. Que es Provence, el sur de Francia. De la Provence. Es decir, que tiene como aroma encima. Y dice que es perfecto para el apéritif. Pone esto. ¿Avec quoi? ¿Avec du vin? ¿Avec du vin para el apéritif o algo? Sí, sí. ¿O con... ¿Cómo se toma el apéritif? 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 Es fabuleux. ¿Y con el pan o sin pan? Sí, con el pan. O, también, es formidable. ¿Cómo se toma el pan? Ah, ¿qué dice que hay que hacer con gambita, con pescadito presentado en un plato? Sí, una fruta. Y fruta, sí. Ah, y yo, sí, de presente, dice también, de presente, ay, me pierdo el francés, traduzco al francés a francés. Sí, a ver, yo después te traducco a ti. Yo después te traducco a ti. Muy interesante, para el apéritif, proponer con fruto seco, con fruta, y eso se mezcla bien con el queso y eso se presenta, son para el apéritif. Perfecto. Algo de azucarado, o sea, y de fresco. ¿Algo para picar? Ahora, Fred, pregúntale, por favor, a Roland. A Roland, queremos saber cuáles son los que tienen más grasa, más calorías y cuáles son los más light para cuidar. Y van a saber, ¿qué sería el fromage el más grado y el fromage el más light, por ejemplo, para las mujeres? ¿Por qué es la dieta? El fromage el más light para las mujeres es el chavrou. A ver, ¿cuál es el cabra? A Roland, ¿cuál es el chavrou? ¿Esto es el chavrou? ¿Esto es el más... Este es el más ligero, que tiene menos calorías para la mujer, el chavrou, que es un queso de cabra. Y es decir, que ha abierto el cesto. ¡Ay, qué rico! ¿Y ese se puede comer con qué? ¿Y con qué se puede... ¿Ave qué uno puede comer? Bueno, eso se puede comer en el aperitivo también. Ok. En haciendo las pequeñas tartines con un pequeño tostado de pan grillé. Ah, dice, un poco... Toma, un poco de pan tostado. Y se pone un poco de queso encima para el aperitivo. ¡Cortar, corta, corta! ¡Cortar! ¿Qué? ¡Probar! ¡Quiero probar! Ese es el más ligero que estamos viendo aquí. Estamos con Roland Bartholomé, experto en quesos. ¡Acá! ¿Es verdad que los quesos tienen un componente fuerte afrodisíaco? Ah, y de momento... ¿Es verdad que los comandos son algo de afrodisíaco? Afrodisíaco. ¡Cortar un poco si no es verdad! ¡Tiene que mirarlo! ¡Míralo a él y ya está! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Tiene que mirarlo! Porque preguntaba si el queso tenía algo de afrodisíaco. ¡Ah, sí! ¡Míralo un poco y verás! ¡Ah! ¡Antonela, Antonela! ¡Galán, Galán! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Antonela, yo no sé por qué es francés francés! ¡Mercí mucho! ¿Vienes para preguntar qué sería el más calórico de los quesos? ¿Y cuál es el más calórico? El fromage, ahora, ¿qué tiene el más calórico? ¿Y qué tiene el más calórico? ¡Ah! Son los fromajes que son los más secos, que concentren el más la materia. Los quesos que son muy secos son los que generalmente tienen más de grasa. Entonces, toda la gama de Santa Rosa. Aquí, notamment, los parmigiano. Parmigiano. O todas las gruyères. Los fríos. ¿El parmigiano, que es el que ponemos en la pasta? En la espagueti. ¿Ese que se raya, no? Ah, dice, por eso que el queso rallado que utilizamos principalmente era hecho por eso. Porque como tiene mucha caloría, se arrapaba para comer menos queso. Eso tiene suque cada cosa. Se está bebiendo. Entonces los parmesanos, como tienen mucha caloría. Ah, pero la ventaja es que todos estos quesos que tienen mucha grasa, solo que se conservan más tiempo por la grasa que se puede guardar. ¿Se pueden dejar fuera de la nevera, del refrigerador? Ah, el fromage, el fromage, el fromage. ¿El fromage o el semantel? El fromage, sobre todo ahora que llegamos a la noche, hay que ponerlo al frigo, pero no así. Ah, no así. Disculpe, hay que poner el queso al refrigerador porque empezamos el verano, pero no así. El fromage es una materia vivante. Ah, porque es algo vivo el queso todavía. Ah, porque si lo pones así a la nevera, eso toma todo el gusto del limón, de todo lo que tú tienes alrededor, porque es como la madera. Se pasa, se pasa. Ah, y para comerlo hay que sacarlo media hora. media hora antes de la nevera y de la superware, ¿vale? Perfecto. Bueno, amigas, ya lo saben, excelentes recomendaciones para darle el uso apropiado a cada tipo de queso. Y esto estuvo a cargo de nuestro experto en esta materia, Roland Barcellini. Oye, agradezco también a nuestro presidente de la Sociedad Internacional de los que sé. Muchas gracias. Y a tu traductor, nuestro pedro, Roland Barcellini. Oye, gracias. Un esfuerzo de producción, te trajimos, por supuesto, para que te va a dar. Y muy pronto, muy pronto. Muy bien. Oye, gracias corazón, gracias, Roland. Muchas gracias. Gracias. Son dos besos, ¿ah? La verdad que son besos. No, son tres. En Francia son tres. Dos, dos. En el norte es tres. Son tres. Vean el norte es tres, en el sub dos.